¿Qué pasó, Tejano? ¿Qué pasó a mi coche? ¿Cómo te trata la vida? Sabes nomás, como dijo el pitorro, me defiendo como gato panza arriba. ¿Y tú? A toda madre. ¿Qué, me traes completa la merca o me vas a hacer que le cuente? ¿Qué pasó a mi coche? Pues cuando le he quedado mal. Yo siempre le he traído mercancía de la buena. A ver, déjame probarla. A ver, mijo. Bueno, está buena. ¿Y la goma? Mire, mi querido coche, le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. No, pinche Tejano, no cambies con los años. A ver, dele su dinero, mi güey. No, pues está bien. ¿Y ve? A ver, mi cachora, guárdeme ese dinero. ¡Diódulo! ¡Baja la mercancía! ¡Hurry up! ¿Y qué, yo, coche? Como siempre, buenos bines con usted, mi Tejano. Ay, nos seguimos viendo. Hasta luego. Vámonos, cachorra. Miren, sé que usted es la calidad de lo que nos vende el Tejano. ¿Qué peces con ese man? ¿A poco deberás ser gringo? Me hacen brosnit porque sus jefes son de Reynosa. Se cree gringo el güey. Es más mexicano que los nopales. ¿Y a poco toda esa fe era para él? Eso sí, para que vea. Miren, el Tejano es lo que se conoce en el medio como un coyote. Ese vato se pasa los meses en la sierra comprándoles a los campesinos sus cosechas de amapola y de moto y luego ven y se las vende el patrón diez veces su precio. Y creen que los problemas del campo se resolverían de volada quitando en el medio a los pinches intermediarios culeros. ¿Qué es este pendejo que trae? Buenas tardes, my friends. ¿Qué traes, Mendoza? ¿Por qué cierras el camino? Con la novedad, mi coche, que tuvimos un 318 en el kilómetro 20. La carretera está cerrada. Déjate de pendejadas 318. Y órale, déjalos pasar. Traemos prisa. De veras, lo siento, mi coche. Se volteó un camión de línea y esta madre va a estar cerrada un par de horas. ¿Por qué no le llegan por la nopalera? Nopalera, tu chingada madre, cabrón. Me cae que ya ni la chingan. Lo siento, mi coche. Órdenes son órdenes.